Un momento de atención, por favor. Quiero hablaros de algo que en esta empresa hace mucha falta. ¿Pagas extras? No, Montejo, no. Motivación. Así que este verano he decidido hacer un concursito. El que más unidades venda, se convertirá en el nuevo jefe de venta regional. Y los tres que menos vendan, se irán de la compañía. ¿Cómo? Que el ganador será el jefe de ventas. Y los tres últimos a la puta calle. Recordad las tres siglas del buen vendedor. A, de atención al cliente, N, de naturalidad y O, de orgullo de marca. Recordad que no sois vendedores, sois animales de vender. Mira, ya me habéis vuelto a emocionar. ¡Vamos ahí, venga, a vender! Te voy a echar de menos a Montejo. Acabo de mirar las ventas y te veo fuera. El año pasado me dijiste exactamente lo mismo y al final te gané. A Lea, ya está es. Oye, si me vas a insultar, por lo menos que no sea nada. Significa la suerte está echada. Ya lo sabía. A la jaca esa. ¡Animales! ¡Ainé! 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 ¡Ainé!